Beats, right, so you know we got the turno Solo quiero yo fumar al lado de ti Solo quiero yo fumar al lado de ti Al lado de ti Solo quiero fumar Solo quiero fumar Solo quiero fumar Marímonos a rolar Solo quiero fumar Y aquí contigo estar Solo quiero fumar Una modelo tomar Solo quiero tomar Solo quiero yo estar al lado de ti Solo quiero yo estar fumando aquí Fumando aquí Hey, jalado de ti Hey, on this nice ass whip Yeah, we don't even trip Yeah, smoking on the green Green, green, green through the world This is the green No, is this leave Here, here, here Everything is awesome It made me love � 10-4 Something like Who are you digitating? That love Never zab No me importa nada más, solo estar así, yeah, solo estar así Solo quiero yo fumar al lado de ti No me importa nada más, solo estar así, yeah, solo estar así Junto a ti Solo quiero yo fumar al lado de ti No me importa nada más, solo estar así, yeah, solo estar así Solo quiero yo fumar al lado de ti 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 La verdad tú ya sabes que tú eres pa' mí Que tú eres pa' mí Young Big On the mic Tú eres mi mami Los Mindy Hondo T Cali Cruzi A1A La México lindo No me importa nada más, solo estar así, yeah, solo estar así, yeah, solo estar así A1A